Tú ves algo en el modelo, lo intentas replicar en la escultura y ella siempre te devuelve una impresión de esa diferencia que hay entre lo que tú ves y lo que tú quieres decir. Ese es el interrogante donde yo quiero entrar y eso es donde yo me cuestiono cómo es mi modo de ver el mundo y cómo es mi modo de entender la naturaleza. Y ahí es donde entra un debate interno sobre el lenguaje de la escultura, sobre qué es lo que quiero conseguir. Yo siempre intento que la escultura se vuelva algo más geométrica, más constructiva. Y entonces ese debate entre no perder la cualidad viva del modelo, lo concreto del referente, y esa posibilidad de que eso me transporte a algo mucho más universal, mucho más general, como puede ser la geometría que sé que se esconde dentro del modelo. Y entonces ese debate a tres voces es un poco la reflexión interna que hay en el proceso de modelado.